Juan Carlos Ruiz Boix ha denunciado que la autoridad portuaria sigue ninguneando al municipio de San Roque, esta vez con un nuevo incumplimiento, el derribo de un chiringuito. Según el alcalde, inicia en este 2017 realizando desgraciadamente un balance negativo de los compromisos que tiene la autoridad portuaria Bahía de Algeciras con el municipio de San Roque y muy especialmente con el área de la bahía que comprende Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque. Son obligaciones que vienen recogidas en el Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicios del Puerto Bahía de Algeciras en los términos municipales de San Roque y de La Línea. Según Ruiz Boix, este Plan Especial de Ordenación es de obligado cumplimiento no únicamente para el municipio de San Roque, sino también para la autoridad portuaria Bahía de Algeciras y se refiere también para el total de los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Este Plan Especial se aprobó en febrero de 2011. Por tanto, han transcurrido cinco años, de manera que las actuaciones del primer quinquenio han tenido que terminar, ya que nos encontramos en el sexto año, pero todavía no se ha realizado una de las obras más importantes que benefician al municipio de San Roque y que debería haberse llevado a cabo entre 2011 y 2016. Se refiere a la adecuación de la desembocadura del río Guadarranque. Bien, iniciamos este año 2017 y desgraciadamente tengo que realizarlo denunciando nuevamente un balance negativo de los compromisos, de las obligaciones que tiene la autoridad portuaria Bahía de Algeciras con la ciudad de San Roque, con el municipio de San Roque y muy especialmente con el área de la Bahía, con Puente Mayorga, con Campamento y con Guadarranque. Obligaciones que vienen recogidas tanto en el Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicios del puerto Bahía de Algeciras, en los términos municipales de San Roque y de la línea. Creo que este Plan Especial de Ordenación es de obligado cumplimiento, no únicamente para el municipio de San Roque, sino de obligado cumplimiento para la autoridad portuaria y para el total de sus consejeros, miembros del Consejo de Administración, porque ya que el presidente siempre acaba poniendo trabas y obstáculos al cumplimiento de las obligaciones, habrá que exigirle al conjunto del Consejo de Administración estas obligaciones. Y dentro de este Plan Especial, que se aprobó en febrero del 2011 y que, por tanto, han transcurrido ya cinco años, las actuaciones del primer quinquenio han tenido que terminar, ya estamos en el sexto año y todavía no se ha ejecutado, todavía no se ha realizado una de las obras más importantes que tiene de beneficio para el municipio de San Roque. Concretamente, en el primer quinquenio, que va desde el 2011 al 2016, que ya ha finalizado, hay una adecuación de la desembocadura del río Guadarranque con caminos peatonales, con senderismo, con actuaciones de bici, por un importe de 345.000 euros. 345.000 euros que no sabemos dónde está, pero lo que sí sabemos es que no está en el Guadarranque, que no está en la barriada de Guadarranque. Ahora no sabemos cuál será la excusa, el tiempo, el temporal, la valla antinarco o los caprichos del señor Morón. La realidad es que no llega esa actuación al municipio de San Roque y que se suman otros incumplimientos. Porque si nos vamos, este plan especial es de febrero del 2011, pero nos podemos ir al convenio de febrero del 2016, donde se vuelve a recoger esta actuación, que yo entiendo que es una actuación más, porque lo que ya se hubiese cumplido, pues ahora sería una actuación más. Y, por ejemplo, también la retirada del chiringuito que ocupa el dominio público marítimo terrestre dentro del área portuaria, que tampoco se ha realizado ningún tipo de actuación para cumplir con ese compromiso. Sí tenemos que agradecer, y lo voy a hacer en este caso con toda la solemnidad del mundo, el que le ha dado tiempo a colocarnos 20 papeleras y 5 farolas. Creo que eso es muy relevante, que dentro de un presupuesto de millones de euros con los que cuenta la autoridad portuaria haya tenido la oportunidad de cumplir con los sanroqueños y nos haya colocado esos 20 bancos, esas papeleras y esas 5 farolas que vienen a dar, pues yo creo que un mayor relieve a las prestaciones. Creo que en este caso lo que debo es denunciar el ninguneo continuo que el señor Morón viene realizando a la ciudad de San Roque y a los ciudadanos de San Roque con incumplimiento constante de sus obligaciones y lo único que le vamos a exigir es que cumpla. Y para ello se le va a requerir, por parte de los técnicos jurídicos de esta casa, el cumplimiento de la totalidad del plan especial y el cumplimiento de la totalidad del convenio que firmó de forma voluntaria con el Ayuntamiento de San Roque, deseando que las excusas y los capricios del señor Morón no se impongan al bienestar de los ciudadanos de San Roque.